¿De dónde serán? De Cuba, de no que son cubanos. Oye, ¿son cubanos, hermano? Oye, bienvenido a Tierra de Libertad, compadre. ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! ¡Ay, chico! ¿De dónde serán? De Cuba, de no que son cubanos. Oye, ¿son cubanos, hermano? ¡Oye, bienvenido a Tierra de Libertad, compadre! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! ¡Ay, chico! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Ey! ¡Ay, chico!